Fíjate, la película que más, o sea, la película a la que yo le debo mi amor por el cine no estaba en esa caja, pero yo siempre la veo como que yo a mí me, yo amo el cine por esta película, que es este Volver al Futuro, Volver al Futuro es la película, la primer película que vi tendría que como 8 o 9 años y fue como de que. La primera. Sí, la 1, la pasaron en Canal 5 y me, me traumé así de que no mames, esto es, esto es algo muy, muy, no sé, yo estaba hipnotizado, o sea, no puedo describir la neta lo que sentía porque me voy a escuchar bien cursi, pero sí sentí. Tienes que vivirlo, bro. Exacto, sí, o sea, es como un retiro espiritual, como fumar mota. No te puedo contar, tienes que vivirlo. Como la ayahuasca, sí, 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 o sea, es algo que de, cuando lo vi de morrito, vi, me enamoré, no sé, como de la trama, del giro de tuerca, de, de cómo estaba hecha la película y ya de ahí, o sea, Volver al Futuro, pues sí, sería. Ni dije nada más, finchicantilas. Pero igual, pero igual, o sea, sí es muy llamativo a primera instancia porque también fue muy transgresora en el sentido de que tuvo, tuvo análisis de viajes en el tiempo, tuvo personajes muy icónicos, luego tiene medio incesto ahí. Sí, uy, sí. Ajá, o sea, y luego tiene el, el, este, el chiste histórico de que los, los blancos se apropiaron de la música de los afroamericanos. Ah, sí, claro. O sea, como que tiene muchos mensajillos ahí que están muy interesantes, pero tú como niño, pues ves simplemente la, la aventura, ¿no? Viajes en el, sí, está atrapado en el pasado y se enamoró de su mamá. Bueno, no, no, su mamá se enamoró de él. Su mamá de Simón. ¡Guau! Quiero eso. No, no es cierto. Infantil, sí, por cierto. Pero sí, Volver al Futuro y luego cuando fui al cine vi Tarzán, también fue, pues fue un mundo, ¿no? Ver la pantallota y, y todo. Y el soundtrack. Uy, sí, hijo de hombre, o sea, sí me las sé todas. Este, Tarzán, yo creo que las, las películas a las que se las debo son a Tarzán y a Volver al Futuro, mi amor por el cine. Ya más grande, este, me volví ya un poquillo, pues más mamador, ¿no? De que me, me, me empezó a interesar cómo hacían la película, los guiones y todo eso. Y las primeras películas que, que despertaron como ese interés de que yo algún día quiero hacer cine son, eh, ¿Quién quiere ser millonario? No sé si por ahí te la has topado. Esa. No, estoy diciendo, vas a fallar todas las balas que tires, o sea. Esa, pues es de, es muy buena, es muy buena. Es de un güey que es de la, no es de la India, es hollywoodense, pero está ambientada en la India. Eh, ¿has visto estos programas de, que tenía TV Azteca o, 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 bueno, en todas, en todas las partes del mundo han hecho este programa donde yo te voy a hacer preguntas a ti, te voy a dar tres comodines, este, uno de los comodines es que le puedes hablar a un familiar, otro comodín te eliminó dos opciones y el otro comodín, este, alguien del público te ayuda, ¿no? Ok. Y, 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 y si ya cierras todas las preguntas, te ganas un millón de pesos. Este, pues esa pregunta eran un millón de rupias porque era la India. Ok. Y se trata de eso, o sea, de un güey que está en ese, en el programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Eh, está en ese programa, al güey le empiezan a hacer preguntas, el güey no es una persona inteligente, pero casualmente cada pregunta que le van haciendo tiene cosas que ver con. Con su vida, sus experiencias. Con su vida, sí, y ya va recordando así, pues cosillas, ¿no? Que vivió y es muy buena película. Esa y, y ya de grande, este, la de la red social, también, no sé si la has visto. No, es de terror. No. No, es que hay una, es que hay una que no me acuerdo cómo se llama, donde están todos chateando en una, como en Zoom o una mamá así, y de repente se va una cámara y empiezan. Se llama, ay no, no, no sé. Bueno, hay una parecida que se llama Searching, Buscando, que es un papá que está buscando a su hija y es hecha igual así como la que tú dices, la tuya se llama, ah, no sé. Sí, igual no la vi, pero ajá. ¿Cuál es la red social? No, la red social es la historia de Facebook. O sea, es cómo crear un Facebook, este, y esa película me, me gustó muchísimo el, el guión, o sea, los diálogos. Y de ahí como que se me despertó un sueño de que, ah, yo algún día quiero ser guionista. Pero es más como documental o es... No, no, es una película, o sea, es ficción, bueno, no ficción, es basada en hechos reales. Este, sale por, sale Andrew Garfield, es el, es el güey que demanda a Mark Zuckerberg porque le robó, o sea, el Mark Zuckerberg, él invirtió mucho para que Mark Zuckerberg creara Facebook. Y ya cuando creó Facebook, Mark Zuckerberg lo abrió a la verga y este güey lo demandó, o sea, le dio como que esta es compensación por todo lo que nos ayudaste. Y pues este güey lo demandó y así. O sea, ni siquiera regresó todo lo que le prestó. No, no, no. Y también se trata de la demanda que le hicieron los dos gemelos que originalmente tenían la idea de crear Facebook, que también Mark Zuckerberg les robó la idea. ¿Cómo que Mark Zuckerberg no creó Facebook? No. Y ya, esas fueron las, esa es toda la historia de cómo empecé a ver el cine. O sea, ¿cómo fue que empezaste a ver el, el sentido analítico de las películas? O sea, ¿qué, qué te llamó la atención en momentos? No sé si te, te interesaste más por la fotografía o habías intentado tú de niño hacer como que ciertas cosas grabar. ¿Cómo fue tu, tu interacción en el sentido de lo técnico o de lo, o de lo narrativo? No sé cuál ha sido lo primero. Para nada, o sea, nada, yo no soy nada técnico en, en, en de que, por ejemplo, mi corto ahorita, si lo ves, está hecho con los pies. O sea, a mí me interesa mucho el guión precisamente por esa película, por la de la red social. Y yo siento que el guión es la parte más importante de cualquier película. O sea, si está bien escrito, no importa si lo graban con un celular y va a ser una buena película si, si está, si es una muy buena historia, pues. Y fue precisamente la película de la red social. Ya empecé, luego empecé a meterme más, más en el rollo de directores, guionistas. Eh, por ejemplo, David Fincher, que es el director de la red social, pues fue el que me, me empecé a, después de ver la red social, me puse a ver todas las películas que hizo este señor. Que es el club de la pelea, este, no sé si has visto el club de la pelea. Sí, eso sí, pero no puedes hablar de ella. Ok, sí, sí. El club de la pelea, este, el curioso caso de Benjamin Button. Esa no la ves. Y pues otras. Y me empezó a interesar también otros guionistas así parecidos. Y pues ya, o sea, me metí, después de ver esas dos películas que fueron las que más me despertaron el interés, este, de creativo. O sea, de que algún día a mí me gustaría hacer cine. Eh, me empecé a meter más en el rollo de, de buscar más directores, más, este, guionistas y así. De la verdad, de la fotografía, de las luces, del sonido, sí, estoy, sí, estoy un idiota. O sea, no, no sé nada. No, no, me gusta, o sea, obviamente me gusta y sé apreciarlo, pero yo no lo sabría hacer, ¿sabes cómo? Componer ni descomponer a la vez. Exacto, exacto. Sí. A mí lo que me interesa, pues, es el guion y, y ya.